La Pachamama 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 Encuentra Adrián León en el sonido, Paul Salas tras las cámaras y también está Felipe Mosquera dentro del equipo de Corape. Vamos a estar hoy justamente ya provocando un diálogo. ¿Qué les parece si nos vamos a este espacio? Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita. Entre el campo y la ciudad. Te invitamos a este gran evento cultural cañarín. A realizarse el 11 de febrero. En la recepción Los Gemelos en el sector bicentenario al norte de Quito. Iniciamos a las 7 de la noche. ¡No te lo pierdas! ¡Shura Kushumi! Muy bien, muy bien, pues aquí, muy contentos, ¿no?, de conocerles. Y compañera, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos de gusto? Muy buenos días, mi nombre es Jenny Álvarez, soy de la provincia de Cañar, parroquia Juncal. Y en este espacio aquí en Quito, ¿a qué se está dedicando? Por el momento me encuentro estudiando en la Universidad Central del Ecuador. Estoy siguiendo la carrera de Ingeniería en Geología. ¡Wow! Vean nomás, compañera, cómo nos vienen acá. Y contentísimos. Por allá, compañero, muy buenos días, tardes. ¿Con quién tenemos de gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es Romer Puyán, soy de la provincia de Cañar, del Cantón Suscal. Igualmente aquí en la capital me encuentro estudiando. Estudio la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Ecuador igual. Muy bien, veje, están gente de la central. Muy buenos días, tardes. ¿Con quién tenemos de gusto? Buenos días, mi nombre es Catalina Muñoz, soy de la provincia de Cañar, Cantón El Tambo. Un gusto compartir este espacio con ustedes y un saludo fraterno a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Actualmente estudio en la Universidad Central del Ecuador, Centralina de Corazón y estudio Derecho. Derecho, mira nomás. Y acá, compañero, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes con todos los que nos escuchan. Que nos ven. Mi nombre es Edisa Humayancela, también soy de la provincia de Cañar. Específicamente soy de la parroquia de Yud. Yo también vine por cuestiones de estudio acá en la capital. También estudio en la central del Ecuador y sigo la carrera de medicina. Ya voy por terminar casi, ojalá en los próximos años y ya, a darle con todo. Miren nomás como estamos acá, o sea, tenemos a ver, miren el suelo, mira la parte de sistemas, el tema del derecho, el tema de la salud. Nuestro, pues, el tema de la gastronomía, o sea, todo un tema aquí multidisciplinario, ¿no?, intercultural. ¿Cómo así estamos aquí juntos, todas las personas, todas estas personas jóvenes, además de ahí, que veo además que me emociona, ¿no? Me siento muy emocionada aquí en este espacio. Bueno, nosotros formamos parte de un colectivo denominado Colonia Cañar y Quito, que une a todos los jóvenes de la provincia de Cañar, que por obvia razón, las razones tuvieron que llegar a Quito. Ajá, entonces nosotros formamos parte de la directiva. ¿Y cómo fue que se llegaron a conocer? O sea, fue que ustedes en Cañar decían, bueno, vamos, organizándonos desde acá, llegaron acá y ya se juntaron, ¿o cómo fue este proceso? Pues, este proceso fue más bien entre lazos de amistad, pues, yo conocía al expresidente de esta Colonia Cañarí, entonces nos invitó a hacer una buena unión de jóvenes cañarís aquí en la capital, entonces, posterior a ello, pues, ya poco a poco nos fuimos conociendo. Ya, ¿y cómo llegó usted a conocerles aquí en este espacio? O sea, que estaban en Cañar, ¿no?, y dicen, bueno, ahora sí es hora de ir a la universidad. Iniciamos casi conociéndonos aquí como tipo de casualidad, se podría decir, porque de Cañar yo cuando llegué al inicio me encontraba casi solo, no conocía mucho de mi provincia, tenía de otras partes, pero de Cañar casi no conocía a nadie, pero ya últimamente en este tiempo he ido conociendo poco más, me he ido abriéndome el mundo y conociendo gente y llegando así a formar un grupito de Cañar para poder apoyarnos, para poder seguir adelante, sí. O sea que usted llegó acá y decía, bueno, tú estás aquí uno, efectivamente, los de la provincia uno llega acá, y cómo también aquí. ¿Qué le pasó a usted cuando dijo, bueno, ya me voy a la universidad y vino acá a Quito? Y pues no tenía ni idea de que iba a venir acá, bueno, gracias a mis amigos que me dijeron entrar a la Universidad Central y pues ya me postulé, llegué acá, conocí nuevas personalidades, personas así con, no sé, su nuevo ámbito, no sé, todo fue nuevo para mí al llegar acá. ¿Ya? Sí. Claro, ¿no? Y eso además que uno, primero la emoción de estudiar, y en esa emoción el miedo de que a dónde voy a llegar, ¿no? Y cómo fue pues la historia de usted, compañero. Pues mi historia, bueno, igual yo no tenía idea de que a dónde ir, primeramente, pues, entonces, bueno, fue por cuestión de recomendación, se podría decir, aquí tengo a mi primo, quien estaba más pronto aquí, él me dijo que venga acá a la capital, que es bonito, que es chévere estudiar aquí, entonces fue ahí cuando tomé la decisión de venir a estudiar acá, la carrera que desde, que estaba en el colegio, en el agua. Ya. Y compañera, ¿cómo le fue a usted? Bueno, yo me enfrenté a la gran duda que nos hacemos los jóvenes, y ahora, ¿dónde estudio y qué estudio? Cuando tenía 17 años. Entonces, me puse a pensar, me puse a analizar, y había escuchado que la Universidad Central del Ecuador para Derecho era muy buena, entonces yo decía, si decidí estudiar Derecho, desearía hacerlo en una buena universidad. Entonces, decidí, decidí venir, mis sopas me apoyaron, y fue realmente una aventura. Y cuando llegó acá, bueno, el tema de primer, la prioridad no es estudiar, ¿no? Y cómo llegó a conocerles, pues, a todos los compañeros de Cañar, además, ¿no? De su provincia, de su tierra. Claro, es que yo integro la Colonia Cañar y un poco antes de lo que ingresaron los chicos. Ya. Entonces, igual, fue una amiga, me llamó, me dijo, hay una organización que donde nos reunimos los Cañarys, sería bueno que participes. Entonces, ahí es cuando llegué, conocí a la gente, y luego ya pasaron pandemias, muchas cosas, no podíamos estar aquí reunidos. Entonces, fue cuando los chicos, una vez regresando de pandemia, llegaron los chicos de la Colonia. Ahí las conocí. Y, Cisa, entonces, en este proceso, ¿no?, de jóvenes Cañarys, acá en Quito, ¿cómo ha visto, no?, estos procesos de, porque cada uno tiene su propia historia, ¿no?, cómo ha llegado a conocerles, y luego cómo se van, como, mirando los desafíos que van teniendo. ¿Qué, cómo podemos ver esto de si será importante, no será importante, esos desafíos en este espacio, ¿no?, de otras provincias, en una ciudad, en donde estás estudiando, y además estás como interrelacionándote. Claro, a mi parecer, es muy importante generar este lazo de Aiyu, de familia, de hermandad, ya que muchas veces, al venir de provincias, no tenemos conocimientos en ciertos ámbitos, y acá nos podemos dar la mano. Y esa es la idea de esta comunidad de jóvenes Cañarys, ser residentes en Quito, y es de aprender entre todos, porque como comentó Marcia y como comentaron los muchachos, somos de diferentes ámbitos de la vida, estamos en diferentes profesiones, y vamos de eso aprendiendo. Y la idea de generar la colonia Cañarys en Quito es generar también espacios donde nosotros como Cañarys podamos compartir nuestra cultura, podamos también generar esta comprensión de que el pueblo Cañarys, la nación Cañarys, está aquí, estamos al sur del país, y muchos pueblos muchas veces nos han dicho, ¿y dónde está Cañarys? ¿Sí existe? Y nosotros, es decir, como que somos la capital arqueológica y cultural del Ecuador, y no se conoce, y ya existen muchos vestigios de la cultura Cañarys, de la cultura Inca, que seguimos nosotros como cultura Cañarys, manteniendo, ir a donde sea que vayamos, estemos en diferentes lugares del mundo, seguimos traéndonos, seguimos llevándonos con nosotros, se podría decir que somos migrantes, pero migramos con nuestra raíz, migramos con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestra comida, y nuestra forma de nuestra rebeldía como jóvenes, se podría decir, es mantenernos unidos y mantener esta esencia como Cañarys, esta esencia de seguir generando nuestra cultura desde diferentes ámbitos científicos, en la medicina, en la gastronomía, en todas partes. Entonces, esa ha sido la idea. Sí, ¿no? Entonces vamos viendo esto del Aiyu, ¿no? Bueno, el Aiyu, cuando uno va entendiendo, ¿no? ¿Qué es el Aiyu? Y además ya no solamente la cuestión ya más territorial, sino que cuando uno sale a nosotros, darse la oportunidad de ir mirando este Aiyu ampliado, ¿no? En ese escenario con jóvenes, ¿cómo les ha ido en ese pensar y en ese reconocerse como un Aiyu dentro del pueblo Cañarys y demás? Pues sí, hemos formado pues ese gran lazo inseparable, creo yo. También hemos tenido peleas, yo creo, pero hemos estado ahí apoyándonos, dándonos consejos, tratando de seguir adelante como familia, como Aiyu. Entonces en eso estamos, seguimos luchando, tratando de encontrarnos con más paisanos, se podría decir, aquí en la capital, ya que estamos dispersos poco a poco. Nos enteramos de que somos muchos los Cañarys que estudiamos por aquí o ejercemos alguna labor, ¿no? Sí, ¿no? Como que se va viendo, ¿no, compañero? También, claro, muchos están aquí, ¿no? Como que estamos ahí muy dispersos. Vienen personas acá, buscar un mejor futuro, buscar un progresar como persona también, están aquí, no solo vienen a estudiar, vienen a trabajar, también a ejercer sus profesiones y eso principalmente nosotros es como que integrarnos, buscar salir adelante, compartir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras comidas y nuestra música también que es muy importante y dar a conocer así que Cañar es muy importante también como una tierra cultural. Sí, ¿no? Cañar importante, darse a conocer. Y se han topado también con otros chicos jóvenes de otras comunidades, de otras provincias, de otros pueblos. ¿Qué ha sucedido en esos encontrarse, ¿no? Aquí en Quito, ¿no? Que cada uno viene con esos otros sueños, ¿no? ¿Qué les ha sucedido viéndoles a ustedes ahora que dicen, ve, están, se están organizando, están juntos, yo en cambio sigo acá, solo, triste y abandonado. Bueno, yo tengo la oportunidad de vivir con una tabaleña en la actualidad y es muy interesante porque en ocasiones nos ponemos a conversar de nuestra cultura, de dónde somos, de ese tipo de cosas y hay mucho contraste, por eso es que yo siempre digo que somos diversos en la diversidad. Entonces es bonito poder compartir con ella lo que es un poco de Cañar y ella igual donde comparte lo que es Atavalo. Claro, no somos diversos en la diversidad. Y en ese sentido, ¿cuáles son ahora los desafíos de este espacio, ¿no? Que se van juntando, que van dando señales de aquí estamos, compañeros, ¿cómo hacen para que más gente pueda llegar donde ustedes? Precisamente creo que una de las cosas que tenemos planteados, uno de los motivos por hacer el evento que tenemos planeado es eso, llamar la atención de más Cañaris, llamar la atención de otros pueblos para que nos conozcan y para que más Cañaris vengan y nos integren. ¿Y cuál es lo que están organizando? Es una noche cultural. Una noche cultural, ¿cómo es eso? Bueno, en la noche cultural, es una noche cultural Cañar y obviamente vamos a tener diferentes presentaciones de música, danza, exposiciones en sí, en donde vamos a poder compartir qué es Cañar, porque como mencionaba Cisa, a veces nos pregunta, ¿y Cañar existe dónde está Cañar? ¿Qué es Cañar? Entonces, más que las palabras, nosotros queremos mostrarlo. Ya, ¿y cuándo va a ser eso? Este evento se va a realizar el 11 de febrero, esperamos contar... El sábado. Es un sábado, sí. Sábado 11 de febrero, ya, aquí en Quito. Aquí en Quito. El evento, el evento va a iniciar a las 7 de la noche, entonces, pues les invitamos a que asistan al evento, ya que, como dijo la compañera Catalina, pues sí, se va a demostrar nuestra cultura Cañar y como es, pues ahorita que se viene el carnaval, vamos a demostrar lo que se vive el carnaval en Cañar, aquí en la capital. Vamos a mostrar... Pauca Reimi, Cisa y Pacha, también lo llaman nuestros abuelos y nuestras abuelas, entonces vamos a generar, como dijo Catalina, ser embajadores de nuestro pueblo y se va a hacer una ceremonia ritual desde nuestro pueblo, el Lala y Cañari, el Cisa y Pacha, el Pauca Reimi también, que se le conoce por los pueblos del norte, nosotros como pueblo Cañari lo conocemos como Lala Reimi, Cisa y Pacha, es el tiempo del florecimiento, ya que estamos entrando en estos tiempos tan bonitos, como jóvenes Cañaris queremos también florecer junto a nuestro ciclo agrícola. Claro, momento de florecer, no momento de florecimiento, es el sábado 17, ya, el sábado 11 de febrero, sí, sábado 11 de febrero, 7 de la noche, ¿en qué parte de Quito? En la recepción Los Gemelos, en el sector Bicentenario. En la recepción Los Gemelos que se encuentran en el norte, ¿no?, en la avenida de la prensa más o menos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos organizarnos, agendemos, ¿no?, sábado 11 de febrero, ¿sí?, 7 de la noche, ¿mejor estar 7 o estar a las 6? Es mejor estar más antes, a las 6. Gracias, que ya, ¿cuánto es más, estiman un público así, un número, ya tienen estimado más o menos, para que la gente que nos está viendo, pues, ya no se confíe, ¿no?, va a perder la oportunidad de ver este encuentro, ¿no?, en el Teatro de los Cines Gemelos, desde así, ¿no? Sí. ¿Ya? Bueno, el espacio está previsto para 550 personas, más o menos, pues, y desde ya se están vendiendo las entradas y está con una buena acogida, ya nos están comprando algunas entradas, entonces, eso. Muy bien. El aforo limitado. El aforo limitado. El aforo es limitado, o sea, por eso mismo, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, hay que darle ahí ojo, si usted quiere darse la oportunidad de participar en este encuentro. ¿Y quiénes son las personas que están organizando este encuentro? La Colonia Callaria, en Jipro. Ya nomás, justamente, ¿no?, ustedes aquí presentes. Sí, nosotros estamos organizando como jóvenes, como acabamos de mencionar, este bonito encuentro, este bonito evento, esta Noche Cultural Cañarín, y bueno, les hacemos la invitación, porque como acaban de comentar, tenemos un aforo limitado y no se lo pierdan, porque va a estar muy bueno, habíamos elaborado igual una Noche Cultural en años anteriores y tuvo una bonita acogida, incluso usted estaba, ¿se acuerda, Marce? Claro, pues, por eso me lo digo, verás, que debe estar ahí pilas con esos turnos, porque después se llena y ya no le dejan entrar, no se enojará, ¿no? Y entonces, en este sentido, vamos a estar nosotros en este espacio, ¿no?, vamos también ahí a sumarnos. ¿En dónde podemos nosotros conseguir las entradas? ¿Cómo hacemos para reservar? ¿No? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que digan, bueno, yo estoy interesado, necesito urgente, hay unas dos, tres entradas, ¿qué es lo que debo hacer? Un punto de venta, precisamente, es aquí, Quinoa. ¿En Quinoa Saludable? Sí, que está ubicado en la 9 de octubre y Cordero, perdón, en la Cordero y 9 de octubre. En Quinoa Saludable un punto de venta también, ¿sí? Ajá, también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, para hacer reservas, para comprar los boletos. ¿Y cuál es la dirección de las redes sociales? En Facebook, Colonia Cañari Quito, en Instagram, C.Colonia Quito. Ya muy bien, aquí en Saulo se pasan en el Facebook, ya saben, Colonia Cañari Quito, y ahí puede usted enviarles un mensaje para reservar, y también en Instagram, ¿no? Sí. C. Cañari. C. Colonia, no, C. Cañari Quito. C. Cañari Quito, ¿no?, en Instagram. Y hay esas dos formas, hay la forma presencial acá, y ahí nos está haciendo señales, la Eli nos dice que vamos a, vamos andando entre los andes, ¿no? Sí, vamos así a un reporte de andando entre los andes, y seguimos con más minga. Claro, estamos aquí para compartir. Hola, somos del Grupo UNEFA, e invitamos el sábado 11 de febrero, en Recepciones, los gemelos, en Quito. ¡Nos vemos! Muy bien, pues estamos aquí en la minga, y efectivamente en una parte que tiene historia, ¿no?, para la agroecología, y que también a nosotros nos da mucho gusto. Muy buenos días, tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, mi nombre es Jaime Pozo, presidente de la Asociación de Productores y Feria de la Ucopen, más bien darles la bienvenida aquí a nuestro espacio, y decirles, pues, que nos ayuden a promocionar este espacio, que hoy estamos con nuevas, nuevo patio, se diría, ¿no? Con nuevo patio, ¿y en qué parte del mundo se encuentra la Feria de la Ucopen? A ver, nuestra feria está ubicada en el Cantón Pedro Moncayo. En la... frente al Hotel Emperatriz, a la subidita de la vía a las lagunas, un sitio turístico que tenemos aquí en el Cantón. Y efectivamente, nosotros hemos llegado acá, ¿qué días son en donde se hacen aquí las ferias? Bueno, aquí en este espacio, pues, estamos realizando directamente los días sábados, desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde funciona nuestra feria. Así que todos los sábados desde las seis de la mañana, usted vecino o vecina que está en Pichincha, que está también en Imbabura, puede movilizarse tranquilamente acá a la Feria de la Ucopen en Tabacundo. Y nos comentaba, ¿no? Justo estábamos mirando que están también bautizándole, por decirlo así, este nuevo piso. Sí, esto, pues, realmente es... es un agradecimiento realmente a una persona muy importante que llegó a la alcaldía como alcalde subrogante y que nos hizo realidad un sueño, un sueño que estaba plasmado desde hace ocho años y que directamente, pues, en estas fechas estamos dándole el realce a nuestro espacio para dar una mejor presencia hacia nuestros compañeros socios y a nuestros clientes también. Y, pues, están ya en este proceso de tener el adoquín en el espacio, ya no se le ve... Cuando llovía, ¿qué pasaba? Chuta, si nos ponemos a hacer un recuento, pues, nosotros estábamos... cuando llovía se nos hacía un lodo terrible, cuando estábamos en verano, pues, un polvo fatal y realmente hoy sí estamos súper contentos. Agradecer a todos mis compañeros y compañeras que hicieron el esfuerzo grande que a veces ni nosotros mismos nos creemos que en ocho días logramos transformar nuestro espacio. Y en ocho días, ocho años también de la feria, escuché. Ocho años, el 8 de marzo, ocho años cumplidos ya en este espacio como feria de la Ucopen. Y en ese sentido, entonces, también, ¿cómo fue la decisión también, no? Que es una voluntad, ¿no? Decir, vean, estamos aquí con los lodos, hay alimentos, hay alimentos agroecológicos también, productos locales de las compañeras y compañeros. Entonces, ¿por qué no dar un buen trato, no? Una buena cuestión de poner el piso, nomás sabemos decir. ¿Cuántos años les llevó, pues, para eso? Realmente nos ha llevado mucho tiempo decirles que esto ha sido un trabajo bien sacrificado. Se mandó oficios hace ocho años en personas que estaban en la alcaldía en esos momentos. Y bueno, realmente no nos dieron oídos y hoy estamos transformando las cosas de un momento a otro. Es voluntad política, es voluntad política decir, vean, hagamos esto. Si es que la persona que está en su momento en la alcaldía, pues, tiene esa voluntad de ayudar a la gente que está trabajando, labrando la tierra y que son los productos de primera necesidad para nuestro cantón. Tenemos aquí también compañeros que vienen a vender, son de la tercera edad y todo eso. Y asimismo también tenemos bastantes clientes que nos visitan desde Quito. A veces vienen también de pasadita de Inbabura y nos van haciendo el gasto. Y vale la pena, vale la pena promocionar este espacio porque esto es desde el productor al consumidor. Sí, pues no, entonces es cuestión de voluntad. No es que se requiere tantas vueltas que se dan, ya una vez no entiende, ¿no? ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué tantos obstáculos? Si en ocho días. Así es, en ocho días compañero Marcelo, en ocho días transformamos este piso. Realmente eso le digo, va el día que conversamos con el ingeniero Edgar Alcocer, el 31, y él asumió, la alcaldía asumió el 3 y realmente al sábado 14 que ya inauguramos este espacio, fue algo espectacular para nosotros. Y bueno, de todo lo que es los techos, la parte de las estructuras, ¿este también es una gestión propia de la feria? Bueno, todo lo que es techo, estructura, eso sí es algo que nos costó a cada uno de los compañeros socios, nos costó del bolsillo de cada uno, realmente en lo que es estructura, pues no hemos tenido ayuda de nadie, eso es costo de cada uno de los compañeros, costo del bolsillo de ellos. Es en autonomía, ¿no? Entonces ahí está clarito el mensaje, ¿no? Yo desde lejos, ¿no? Desde afuera, como un caserito más que viene acá, gustoso de los productos que tienen acá, además que uno viene acá y se encuentra con maravillas, ¿no? Cuestiones de la voluntad, la autonomía está aquí, a todas las personas que de pronto van a llegar en algún cargo, ¿no? En todos estos diversos lugares del país que nos miran, que nos escuchan, ¿cuál sería el día pues ahí? Porque aquí ya vemos una cosa concreta, ocho días, ocho días para nomás de poner un piso que implica ahí darles más de, un buen trato a las compañeras de la tercera edad, un buen trato a las compañeras mujeres que son en su mayoría, pues, agricultoras. Cuestión de poner un buen piso para dignificarles, ¿no? ¿Qué les diría pues a todas las personas nuevas que van a llegar, ¿no? a las distintas autoridades ahora que en este año vamos a ver ese cambio. Bueno, mi mensaje para las nuevas autoridades que lleguen el 5 de febrero, pues decirles que si es que se encuentran con estos espacios de producción, pues denle ese apoyo necesario para que haya presencia, para que haya un realce, para que la producción de cada uno de nuestros cantones y por qué no decirlo del mundo, que tenga esa decencia y decir, vean compañeros, la producción debe estar, así como en pandemia tuvimos los doctores que fueron en primera línea, así mismo debe estar la producción, al menos si es agroecológica, esa producción tiene que estar también en primera línea. ¿Por qué? Porque los productores nuestros, al no utilizar químicos, a los compañeros, clientes, están vendiendo salud, están vendiendo, es algo, producto, algún producto que vale la pena consumirla, vale la pena ponerlo a la olla, porque lo que usted encuentra aquí en este espacio de la feria de la Ucopen, que decirle que esto es un producto sin químico, sin químico y que realmente eso es lo que debe estar en primera línea y decirles a las autoridades que lleguen en su momento, en los diferentes cantones de mi querido Ecuador, pues decirles que apoyen a la producción en todo momento. Y hay que apoyar, entonces ya cuestión de decisión propia incluso, ya compañeros y compañeras, y darnos ese buen trato, a quienes producen alimentos, cuando uno viene con su canacito, con su bolsita de tela, pues ver también el cariño que nos recibimos acá, ¿no? De todas las personas recibimos un cariño enorme y que no vamos pues a apoyar estas iniciativas. Así que ya para cerrar el tema y este diálogo, ¿no? Que ojalá sigamos manteniéndolos en este 2023 y su mensaje a todas las personas que nos están mirando y nos están escuchando en todo el país. Mi último mensaje final, pues decirles a toda la gente de Quito, de los alrededores, que cuando pasen por Pedro Moncayo, Cantón, aquí, Cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, pues decirles, no se olviden de visitar la Feria de la Asociación y la Feria de la Ucopen, que está aquí ubicado, aquí, en frente al Hotel Emperatriz, a la subidita de la vía a las Lagunas de Mojanda. Y por qué no promocionar, que hoy tenemos también una vía excelente. No está concluida, pero hasta la mitad estamos con una vía de primera calidad. Muchas gracias, compañero, pues, y a venir entonces aquí a la Feria de la Ucopen todos los sábados, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con su canastito, con su bolsa de tela, pues, y aquí a recibir todo el cariño que se da aquí, que se siente aquí. Muchísimas gracias por venir, Marcelito, y a compañera también que está atrás cámaras, pues decirle gracias por venir y hacer esta pequeña grabación para promocionar también a nuestros compañeros de la Feria de la Ucopen. Bueno, pues, y seguimos con más Vinga. Estás escuchando Vinga por la Pachamama. Muy bien, pues, seguimos aquí con los diálogos desde la Feria Agroecológica de la Ucopen y estamos aquí, pues, con una persona responsable, ¿no?, de que vimos además que está mucha gente contenta por una decisión. Muy buenos días, tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, buenas tardes, les saluda Edgar Alcocer. Gracias, actualmente estoy en la subregulación de la alcaldía del Cantón Piero Moncayo. Y en ese desafío, ¿no?, es mirar, ¿no?, el proceso de un gobierno local, ¿no?, el tabacundo, ¿no?, que también tiene una importancia para Pichincha. Me cuentan que ha llegado acá el 31 de diciembre. Sí, bueno, en efecto, hemos estado trabajando en toda la administración como vicealcalde del Cantón Piero Moncayo en el tema del productivo, en el tema de la producción. Y, bueno, en efecto, ustedes habrán constatado en su momento que esto era un tema de un lodo o una tierra en su momento. Entonces, el 31 de diciembre del año pasado, con el compañero Jaime Pozo, nos pusimos en una posición de trabajar dentro del nivel del gobierno municipal y en cuanto a la asociación de la Ocupé. Entonces, hicimos un trabajo conjunto. Nosotros pudimos dotar de la maquinaria, la subbase y las doquines que hoy le podemos ver donde estamos ahora caminando, circulando, ya sea para los mismos productores, también para los clientes, que ellos quieren ver de alguna forma mejor las instalaciones en donde son las áreas de venta de los emprendedores. Y lo más importante de esto es que la gente del campo tenga sus oportunidades de vender y de esa forma puedan educar a sus hijos, así como mi madre lo hizo, porque ella también es una campesina, es una persona mestiza, donde trabajamos, forjamos el campo y de ahí me dio la oportunidad de estudiar el tercer nivel y nos pudimos preparar. Y eso es el trabajo que venimos haciendo, es una madre valerosa que utiliza el sombrerito, el muyo o la hualca de centrito y eso hace que siempre me fije a la gente humilde del cantón, pero me caigo a la gente vulnerada, cabe términos de decir, pero eso es importante mencionar, que la gente del campo sale a ofertar a la gente de la ciudad, del pueblo y muchos que llegan de las distintas partes del país. En este caso, como estamos justo al inicio de la vía hacia las lagunas de Mojanda, que ahora está mejor, forma el 50%, vemos que esto ayuda a ingresar mucho, mejores los ingresos de las compañeras y compañeros. Y lo que me ha llamado siempre la atención, son totalmente un 95% que trabajan aquí, son las mujeres, las que se dedican al campo. Eso me ha gustado tanto para poder trabajar en ello. Hemos trabajado a niveles de cinco asociaciones, que es muy importante ir trabajando conjuntamente con ellos. Y en este espacio, dignificar el trabajo y por supuesto en su mayoría de mujeres, también vemos mujeres de la tercera edad, mujeres jóvenes, es una cuestión de un paso más bien como de voluntad, porque nos contaba el compañero presidente de aquí de la asociación, que hace ocho años ya la feria y pues siempre dan como dándose las vueltas, dándose las vueltas, algo que es cuestión de una decisión. Sí, en efecto, ellos me comentaban y había unos documentos que ellos lo tienen en actas, siempre han sido aprobados por actas y que lo decían, bueno, ahí están en las oficinas, encartonados en los documentos de autoridades, tras autoridades. y sí me llama mucho la atención, tener un tema de un presupuesto, digamos, tenemos obviamente desde 13.2 millones que empezaron los presupuestos 2013-14 por año y hasta la actualidad nunca le pusieron 6.000 dólares, de esa cantidad, 6.000 dólares, entonces me llamaba mucho la atención y vemos hoy 6.000 dólares reflejados en el cambio de este sector y obviamente no es todo, como yo le dije, vamos a seguir trabajando, no el hecho que me vaya del espacio político o deje de ser autoridad, voy a seguir trabajando, les ayudando a la gente que más lo necesitan. Felizmente, bueno, tengo un emprendimiento, una empresa donde yo puedo sostenerme y el recurso que lo gana el Gano Municipal, una gran parte lo destino hacia la gente y, claro, algunos, muchos en las redes sociales dicen yo voy a destinar el sueldo hacia la gente, no, al contrario, cuando llega, y sin importar que llegue a la vida política, pongan un recursito, lo que ellos pueden dar y los emprendedores debemos hacer, si nuestro pueblo nos da, ¿por qué no retribuir con esos recursos hacia la misma ciudadanía? Además que es un pueblo que justamente son mujeres, son mujeres y que madres, que nosotros también somos resultado de ese trabajo y ese esfuerzo y cuando ya estamos nosotros con un tema de decisión, pues hay que ser recíprocos, ¿cómo no le vamos a dar prioridad a ese grupo? A ese grupo que es importante y que además sabemos el enorme esfuerzo. Para ir cerrando el diálogo, porque seguro vamos a seguir teniendo más diálogos en este año con personas que le apuestan a la salud, que le apuestan a la vida, que le apuestan a los emprendimientos, que le apuestan además a estos espacios que son distintos y que dan cultura, dan seguridad en la familia, se garantiza también una buena alimentación, un buen comer. ¿Cuál sería su mensaje a todas las personas que nos están mirando en todo el país, nos están escuchando también, que están en estos espacios y que es cuestión de decisiones, son decisiones hasta del genio que uno amanece? Bueno, sí, primero partamos por una cosa. Este 5 de febrero hay cambio de nuevas autoridades y en las nuevas autoridades, especialmente en Cantón Pérez Macayo, hay dos compañeros que se decidieron reelegirse y si Dios permite, lleguen ellos y si no es el caso, es importante mencionarles a ellos y decirles que se fijan en esta gente humilde, sencilla y especialmente las mujeres. Estas mujeres que atravesan sobre los 65 años de edad siguen trabajando, no necesariamente tienen que estar puestos en un asilo, tienen que estar puestos en una casa encerrada, sino son productivas, totalmente productivas, son abuelas prácticamente, ellas son las que trabajan y las que vemos que ellas quieren fortalecer al Cantón Pérez Macayo y al país entero y recordar cómo venimos trabajando en pandemia, fueron las primeras dispuestas a vender sus productos y dar hacia la ciudadanía a dar de comer. Esperemos que puedan, de acuerdo a sus medios, que puedan visitar al Cantón Pérez Macayo y de aquí es el punto para visitar a las hermosas lagunas de Mojanda del Cantón Pérez Macayo. Así que, muchas gracias, un gusto y qué bueno, conocer personas que le apuestan a la salud, a la cultura, a la familia y pues seguro que vamos a estar nosotros en más diálogos. Seguimos con más Minga. Hola, somos la agrupación Los Chasquis. Invitamos a la Gran Noche Cultural Segunda Edición organizada por la Colonia Cañari residente en Quito. Este sábado 11 de febrero a partir de las 19 horas en la recepción Los Gemelos. No faltes, ¡te esperamos! Estás escuchando Minga por la Pachamama. Así que estamos nuevamente acá en Quinoa Saludable y ahora nos ha puesto más felices, más contentos. Vamos a hacer un ejercicio de no arrasar la mesa rápido. Buen provecho a los vecinos y vecinas que están ya también en su momento de almuerzo y de alimentación que tienen. ¿Qué tenemos en esta mesa? Cuéntenos. Tenemos una chicha de jora con quinoa. Esta es muy nutritiva. La quinoa viene de la provincia de Alcañar, la jora también con el maíz. También tenemos chiviles, unos chiviles que se hacen en varias zonas de la zona interandina del Ecuador, pero en Cañar se le conoce como chiviles y además de ser muy nutritiva, de ser muy deliciosa, ayuda bastante a sanar el sistema digestivo y en nuestro pueblo, nuestro pueblo cañarí, se consume bastante y especialmente en estas fechas, en el Siza y Pacha, en el Pauca Reimi, y es para celebrar el Pauca Reimi entre familias, se comparte bastante. Aquí tenemos un compañero que es de una zona donde el chivil es todos los días se podría decir. ¿Qué nos dice del chivil, compañero? Pues bueno, yo soy del Cantón Suscal, Suscal es conocido como la tierra del chivil, entonces sí, prácticamente creo que todo el año siempre va a haber chivil, ya sea en las mañanas buenas tardes, se puede degustar con un rico cafecito. Entonces, bueno, la composición del chivil pues se hace con maíz, entonces se le muele, se le hace una masa y también se le envuelve con las hojas de huicundo, que eso también es abundante en Suscal, hay bastante, pero asimismo, pues hay personas que también abusan de ello, ¿no? Y empiezan a exportar a otros lugares y pues como que se está perdiendo, pero tratamos de cuidar. Ajá, eso. Y entonces, tenemos aquí la chicha, tenemos los chiviles, tenemos estas bebidas también. Que son de amaranto con maracuyá y quinoa con manzana. Ya tenemos aquí el amaranto con maracuyá, a ver quién le... Hace la mano a quien quiere el amaranto con maracuyá. Ya no ve, ya... Y este es... Esa es quinoa con manzana. Como le comentaba, todos nuestros productos vienen de la provincia de Alcañar. Tenemos una finca agroecológica en la provincia de Alcañar, en el Cantón del Tambo y actualmente vamos a abrir también un pequeño espacio de hospedaje para los compañeros, compañeras, caseritos, caseritas que desean ir a visitarnos en estas fechas del Pauca Reini. Vamos a estar celebrando muchas cosas bonitas en torno al florecimiento. Y entonces allá ya sabemos que vamos a tener un lugar en donde poder estar, ¿no? Y este entonces es quinoa con manzana. ¿Esta es la mano? ¿Quién quiere la quinoa con manzana? Ah, sí. No se pende ahí, no se pende ahí. Muy bien. Y a nosotros nos tocó la chicha. A ver. Entonces, el festival, ¿no? Este festival, este encuentro, este espacio que va a ser el 11 de febrero, ¿sí? Ahí estoy bien. El sábado 11 de febrero a las 7 de la noche en los Cines Gemelos, ¿no? En Quito, que se encuentra por la Vida de la Prensa. ¿Qué sorpresas nomás vamos a tener en ese día, en esa noche? Bueno, tenemos una amplia agenda de actividades. Vamos a empezar con una ceremonia ritual, obviamente con elementos cañaris, como les mencionaba en las otras culturas, hacen ceremonios rituales, pero con diferentes elementos o diferentes características. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo cañari. Luego de eso, vamos a tener la presentación de Lala y Cañari. cómo es esta época de florecimiento, va a ser una exposición en donde vamos a interactuar con el público, también vamos a realizar dramatizaciones de cómo es encañar. Entonces, hay distintos elementos que conforman el Pauka Raimi, los cuales van a estar expuestos de esa noche. Ya. también vamos a tener danzas de Suscal. Nosotros hemos intentado traer algo de cada cantón de la provincia. Por lo tanto, la danza que viene es el cantón Suscal y ellos los van a expresar a través de su vestimenta, de la música que van a danzar, de sus coreografías, qué es Suscal. Ya. Ya luego vamos a iniciar con el espacio artístico, artístico musical. Primero tenemos a Fiesta Mestiza, que es una agrupación que se dedica a visitar cada pueblo, de sentir en sí la cultura de cada pueblo para ellos poder representar tal y como es. Entonces, ellos, su idea principal es no caer en el folclorismo, más bien, conocer bien de raíz la cultura y representarla. Ya. Luego vamos a tener la participación de Chasquis, es una agrupación de cañar, de música cañari, entonces, ahí vamos a poder conocer nuestros ritmos. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a Winiaipa. Wow, Winiaipa va a estar. Winiaipa, ajá. Decidimos invitar a Winiaipa porque nuestro objetivo también es hermanar pueblos. Entonces, hay bastante de cañar, entonces, era necesario traer algo de afuera por decirlo así, para atraer la atención de los demás pueblos. Oye, lo que es, un florecimiento con integración, un florecimiento que se prepara, la organización, esta diversidad, entender la diversidad en esos espacios. Y claro, entonces, hay que llevar cámaras. ¿Por qué? Por favor. Sí, en esta noche, nosotros como descendientes de la guacamaya y de la serpiente, vamos a estar con nuestras mejores galas. Así es. y bueno, les invito a ser parte de esta experiencia, que no te la cuenta, vívala tú. Y estamos muy felices como jóvenes cañarís residentes en Quito de compartir porque no solo van a estar jóvenes, van a venir mamás, papás, nuestros abuelos y es bonito compartir con ellos sus ritmos, sus danzas, el modo de generar esta conexión, ¿no? Y compartir entre todos y no solo vamos a estar cañarís, también otros pueblos y eso es lo importante, ir generando este lazo de hermandad, ir organizándonos también y como jóvenes cañarís no es las únicas cosas que organizamos, entre nosotros también realizamos varias actividades donde vamos tejiendo un tejido más fuerte, más conciso y irnos encariñando de lo que somos. Ese es nuestro legado, nuestra misión. Sí, no irnos encariñando de lo que somos. Imagínese gente que esté caminando y no sea encariñada de lo que es, sino más bien que esté confundida, no sé, hasta con iras de lo que es. ¿Qué les diría a esas personas? Están caminando ahí con enoja de decir no. O sea, las personas que están así sin ese cariño de lo que es, ¿no? ¿Qué les diría a esas personas, compañera? O sea, conocerse bien las raíces, se podría decir, de lo que es, tal vez por lo que están frustrados será por lo que no están al tanto de sus raíces, o sea, de dónde son, algo así. Y, pues, para eso también estaríamos, bueno, como nosotros como organización, estaríamos como que más dando a conocer qué somos, ajá, y que tengan su conocimiento, más conocimiento, se podría decir. Muy bien, ese de estar, ¿no? Mirar a las personas sin cariño de lo que es, ¿no? Compañero, ¿qué les diría pues usted? Primeramente, tienen que refrescar su mente, enfriar su cabeza, tienen que salir, tienen que, como que es, meditar un poco, tienen que decir que la vida es corta, la vida es corta, y siempre mantenernos felices, cacho, porque tienes que estar, un rato estás, pero ya la vida sigue corriendo, y eso podría decir casi, que siempre debemos estar como, llevarnos bien, llevarnos bien con todos. Vean nomás, ¿no? Ese pasito, ¿no? Darlo, y si hiciéramos eso, todas las personas, ¿qué pasaría en el mundo? ¿Qué pasaría en la ciudad, ¿no? ¿Qué pasaría en nuestro país? El mejor mundo. Sí, compañero, ¿qué nos decías? Pues, al ser así, yo creo que sería un mejor mundo, pues, hay un lema, un kichwa, que es amayuya, amakilla, amashuga, pues, si entenderíamos esas palabras, seríamos mejores personas, empezaríamos una gran hermandad entre todos, pues, no habrían personas en la calle, habría una gran igualdad, entenderíamos eso de, desde el corazón, desde el chungo. Desde el chungo, ¿no? Y, cuando estábamos hablando, ¿no?, de que van a venir grupos con música cañari, ¿qué tal para el baile? Porque, para las personas que no saben cómo bailan los cañaris, las cañaris, pues, este es el momento, es otro ritmo, es, o sea, hay que tener un buen físico, ¿no? Yo he tratado de cinco minutos y ahí ya quedo yo. Sí. No, es un ritmo súper fuerte, ¿no? Es así, ni qué trompes. Sí, el, bueno, nace todo nuestro baile de, de, se podría decir del universo, porque es un chashpishka, y nuestros ritmos son muy bonitos y se necesita, como dices, Marce, bastante, más que físico, creo que es esa entrega, ese cariño de querer, de querer hacerlo y, y bueno, a mí me gusta bastante, la verdad. Así es. Y, y bueno, ya me emocioné, solo pensando. Ya está bailando, ya quiere salir a bailar, ya. En todo caso, antes de que salga a bailar la sisa, estamos listos, nosotros estamos ya preparándonos para ver los ritmos, ver los colores, ver los rostros, ver las generaciones, ver la diversidad, ver los pueblos que van a ser un punto de encuentro ahí en los cines gemelos, sí, el sábado 11 de febrero a las 7 de la noche y pues que es la, darse la oportunidad justamente. Si usted está ahí con mucha tristeza, con mucho enojo, ¿no? Que hay, la queja, ¿no? Y, y bueno, ese es un momento, ese es un espacio para justamente florecer, ¿no? Estas emociones, estos sentidos y estas relaciones con esta gente tan linda, ¿no? Que estamos aquí rodeados, vean nomás, ¿no? Del Cañaris, ¿no? Cañaris, y que ahí seguro que nos vamos a, no nos hemos de reconocer, a mí me han de reconocer porque siempre ando con la misma ropa. Muy bien, pues entonces ya para ir cerrando el diálogo, ¿qué les parece si es que hacemos un ejercicio de corazonar con las personas que nos están mirando en este momento, ¿sí? Nos vamos a verles a estas personas que seguramente, posiblemente, estén pasando momentos difíciles, no es un momento así fácil, sabemos problemas fuertes que estamos viviendo, que están muy cercanos a nosotros y a esas personas veamos en ese corazonar qué palabras nuestras les diríamos en este momento, ¿sí? Que capaz y que les va a inspirar, capaz y que les vamos a hacer ver también, ¿no? A veces uno necesita ver otras cosas más para tener más fortaleza, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio así les parece para irnos ya despidiendo. Sí, está bien. ¿Por dónde empezamos? A ver, usted es la que decide, ¿empezamos por allá o por acá? Por allá ahora empezamos. Entonces, compañero, vamos de ahí, a todas las personas que nos están mirando, ¿no? ¿Cuáles serán sus palabras? Pues mis palabras a todas las personas es, aprecien lo que tienen, siempre intenten estar felices, no se frustren con pensamientos negativos, disfruten de la vida que la vida es hermosa, es bella, entonces, ámense, cuídense y se les quiere. Ah, y por si acaso, si es que quieren también en Kichwa, también no hay problema, ¿no? Ahí nos avisan más. Así que, siguiente, compañera. bueno, yo creo que a veces nos encontramos en diferentes situaciones de la vida en donde vemos todo oscuro, donde vemos, nos encontramos en un túnel que aparenta no tener salida, sin embargo, siempre habrá la luz y a todas las personas que tal vez estén pasando por un mal momento, decirles que ánimo, fuerza, ustedes pueden, la luz está ahí, solo deben caminar hacia ella. Muy bien, compañero. Yo también quería dar un mensaje especialmente a todos los estudiantes que quieran venir a la capital, que es un bonito lugar para poder estudiar, para poder estar acá y que todo se puede en esta vida, todo se puede, con empeño, con disciplina, todo se va a poder, si se puede, muchachos, sigan adelante. Bueno, yo quiero invitarles a todas las culturas, a todos los pueblos, a todo el mundo, en realidad, a hacer conciencia social, se podría decir, de lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, a nuestro plato, porque muchas veces olvidamos que nuestra comida es muy importante y de dónde viene, quién la cultiva, cómo está siendo procesada, es una clave fundamental, no solo para el éxito, se podría decir, sino para nuestra felicidad, para nuestra vida, ya que también los que siembran, los que cultivan estos productos, somos los pueblos originarios y si los pueblos originarios dejamos de cuidar la Pachamama, la tierra, el agua, dejamos sin esta protección a nuestra vida y a la siguiente generación, entonces recordarnos a los pueblos indígenas, no solo a los pueblos indígenas, sino a todas las personas, que es indispensable, necesario, generar esta conciencia y también generar esta conciencia en los pueblos en los pueblos latinoamericanos de hermandad, creo que es muy importante en nuestros países, últimamente se ha generado convulsiones, pero creo y confío que todo va a estar bien después de después de todas estas rupturas, creo que vamos a ir sanando. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo creo que todos aquí digamos hemos pasado por momentos penosos, se podría decir, yo creo que de eso se podría aprender, se diría yo, tendríamos más experiencias, no siempre tendríamos malos momentos, ahí también hay buenos momentos y pues les diría al público que no se rindan en lo que están, sigan adelante, pase lo que pase, de eso se trata la vida. Se gira adelante, ¿no? Y darse la oportunidad de mirar esta diversidad, ¿no? Diversidad de pueblos, diversidad de culturas, diversidad de sabores, ¿no? Y pues estar ahí, ¿no? O sea, un espacio bien simpático que podemos darnos esa posibilidad de conocer gente tan bonita, va a ser el sábado 11 de febrero, ahí en el teatro Los Gemelos, que nos vamos a encontrar, ¿no? Y nos vamos ahí seguramente a ver si es que aprendemos un poco de... Y vamos a bailar, ¿no? Vamos a estar ahí a sentirnos, ¿no? Ya para cerrar el diálogo, compañera, ¿qué le parece si la invitación, pues, ¿no? La invitación a toda la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, aquí en Quito, y bueno, pues, en todo el país. Claro, le invito a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, va a ser un evento cultural muy bonito, se va a respirar cañar desde que pasen la puerta, no se lo pierdan, va a estar, va a estar bueno, van a conocer la cultura cañar y también van a disfrutar y van a bailar mucho, como acabo mencionado, y eso, vengan el 11 de febrero a la recepción los gemelos en el centenario, a la cita de la noche, les vamos a estar esperando. No falten. Y va a haber esto, Va a haber una chichita, va a haber una gran gastronomía. Muy bien, pues, muchas gracias, pues, estamos ya con el tiempo y pues, recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita está en la familia, en el aixo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.